Hola SoFar, somos agrupación Cariño, estas tantas ganas y te deseamos Cumbia, cariño y amor Me han dado tantas, tantas ganas de llorar Ay, de sufrir y de buscarte Ay, amor, ya lo nuestro terminó Ya no queda explicación Y hoy me pierdo en un instante Por una mujer que fuiste tú y siempre serás La mujer de mi vida, mi niña consentida Por una mujer que lleva tu nombre en donde estés Siempre serás mi vida Y ese eterno amor Que nunca se olvida ¡Arriba, whisky, lucha! Me han dado tantas, tantas ganas de llorar Ay, de sufrir y de buscarte Ay, amor, ya lo nuestro terminó Y hoy me pierdo en un instante Por una mujer que fuiste tú y siempre serás La mujer de mi vida La mujer de mi vida, mi niña consentida Por una mujer que lleva tu nombre en donde estés Siempre serás mi vida Y ese eterno amor Que sé que nunca se olvida ¡Gracias! 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 Venga con su actividad